Este verano estamos invitando al Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste, el Museo del Palacio a la promoción nacional de verano. Como todos los años, los museos del Estado de Nuevo León abren sus puertos a las familias y a los niños para participar en esta promoción. Es para niños de 6 a 13 años. Este año se llama En los museos vive nuestro patrimonio, un verano para ti. Aquí empieza el 19 de julio y termina el 16 de agosto. Así que tienen cuatro semanas los papás, las familias para traer a sus hijos, visitar estos 20 museos. Pueden inscribir en el Museo de Historia Mexicana. Les comento que esta actividad es gratuita y no únicamente en Nuevo León, sino que si nos vamos de vacaciones durante el verano también. En toda la República Mexicana hay más de 280 espacios culturales y ustedes pueden visitar en esta promoción. ¡Suscríbete al canal!